Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Mi talento en tu corazón En mi silencio tu mirada dice mil palabras La noche es la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo te voy envidio llenando el pasillo Subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Me sorprego con esto que me enloqueciendo Te vas saturando Con tu física y tu cúmica también toda anatomía La cerveza y el tequila y tu cúmica todo el día Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Con esta melodía, con tu fantasía Con tu filosofía, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche lo córta Caliza tulyos Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche lo córta Con tremenda no córta Tú me miras y me llevas a otra dimensión Tus sentidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte Abrázate y sentir la magia de tu amor Bailando, bailando, bailando Yo te voy un vídeo llenando el vacío, subiendo y bajando Bailando, bailando, desempego por dentro Me está enloqueciendo, veo más saturando Con tu física y tu física permito anatomía La cerveza y la tequila y tu puta colonía Ya no puedo más 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 Con esta melodía, con tu fantasía Con tu pila y yo fría, mi cabeza estaba así Ya no puedo más Bailando, bailando más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo La noche lo voy a pasar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo ¡Volviendo contigo! ¡Volviendo contigo, bailar contigo! ¡Volviendo contigo! ¡Suscríbete al canal!